Felices los que encuentran en ti su ayuda, eso dice el Salmo 84 que encontramos en nuestras Biblias Felices los que encuentran en ti su ayuda, el orante del Salmo 84 nos está expresando La experiencia que tiene de alegría, de felicidad y dicha en la presencia de Dios Cuando se encuentra en oración en el templo, en la casa de Dios La experiencia de oración y de encuentro con el Señor siempre será una experiencia de felicidad Para el ser humano cuando nos encontramos verdaderamente de corazón con Él Felices los que encuentran en Dios su ayuda, vamos al Señor, busquemos su presencia Porque en Él vamos a encontrar la ayuda necesaria para nuestra vida Para resolver nuestros problemas, las situaciones más difíciles e incluso lo que vemos sin salida o imposible Siempre tendrá una salida, una ayuda y salvación en Dios